Lo hicimos muy bien, el equipo jugó con una gran intensidad. Miren, hizo al rival casi a patear un solo tiro al arco. Y nada, en esto el fútbol es muy dinámico. Yo creía que podíamos jugar los dos, venimos a dar a los próximos partidos y los podemos repetir. No todos los partidos son iguales. Hoy fue un poco arriesgado porque ellos tenían uno de los mejores mediocampos del fútbol mexicano y igual nosotros éramos un periodo de número y era en medio, pero lo hicimos muy bien, el equipo hizo un juego muy corto, hizo mucha intensidad, presionó alto. Así que seguramente si siguen aportando como aportaron hoy, pueden jugar juntos. Si el equipo se parte, van a tener que ir a otro volante. Así que dependerá de cómo lo hacen ellos dentro del campo.